La respuesta a la trivia es la B, la profundidad del lago de Atitlán es de 324 metros. Pronto nos encontramos con un personaje fuera de serie, realmente entusiasta y entregado al lago. Se trata del director de AMSKLAE, el doctor Iván Azurdia, quien con su experiencia, conocimiento y dedicación ha empezado a lograr grandes éxitos y lo demuestra en su diario Que Hacer. Ha logrado convencer a muchas instituciones público-privadas a unir fuerzas con AMSKLAE. Los plagos del planeta todos tienen el mismo programa, Atitlán no es el único. Entonces lo que estamos aprendiendo de Amatitlán es que Amatitlán se murió. Y la decisión que estamos tomando como sociedad guatemalteca es que a este no le va a pasar lo mismo. Y la experiencia de estos jóvenes profesionales en el lago Tajo les ha permitido aprender técnicas para el monitoreo del lago en Atitlán. Yo soy Atitlán es un compromiso con la vida, con la vida de la gente que vive aquí, con la vida del lago. Es un compromiso que dice yo soy importante, yo tengo un problema, yo me tengo que salvar. Yo soy Atitlán es un compromiso para la acción y para el cambio. Ahora vamos a hacer un monitoreo acuático, es información científica que nos permite tomar decisiones. Los voy a dejar con Fátima que es la jefa del departamento de investigación y calidad del agua de AMSKLAE. Bueno vamos a medir la transparencia, la transparencia nos indica cuán saludable está el lago, si la transparencia es bastante quiere decir que el lago está saludable y si es muy opaco o muy poco transparente quiere decir que está con mucha contaminación, con muchas aguas residuales y sólidos. Adentrarse en esta actividad siempre nos da una sensación de nerviosismo, pero era imprescindible saber la verdad. Navegamos hasta encontrar el punto exacto para realizar el análisis. Estamos con Juan Carlos Bosel, es técnico en monitoreo acuático y tiene en sus manos un aparato que va a servir para medir, ¿no? ¿Qué es lo que vas a medir? Muy bien, esta es una sonda multiparamétrica, pues como te decía nosotros hacemos el papel de los doctores del lago, pues medimos sus signos vitales y con este instrumento pues medimos ciertos parámetros como temperatura, oxígeno y pH, conductividad. Ya son parámetros que nos reflejan el estado y la calidad de las aguas del lago de Atitlán. Ahora voy a medir y espero a que el instrumento estabilice y me tome la lectura. Requiere de hacer un análisis de los demás factores, de más parámetros para establecer si está o no sano y además se requiere hacer mediciones por una serie de tiempo, por un largo tiempo para establecer realmente cómo se comporta el lago. Bueno, pues esto es un disco de Zeki, nosotros aquí tenemos que, pues el disco es una media ya universal, tiene una parte blanca y una parte negra. Ahorita vamos a meterlo y digamos, mientras más tardemos en dejar de verlo, significa que hay más penetración de luz. Digamos, el año pasado tuvimos aquí en el centro, lo más a lo que llegamos fue a ocho, si no estoy mal. Entonces sí, aquí va nueve. O sea que por el momento está más transparente que otros días. Más que otros días, tal vez que la época del año, porque digamos cuando empiezan a las lluvias, los ríos traen muchos sedimentos y eso disminuye la transparencia del disco. Lo dejé de ver como a 10.2 y lo volví a ver como a 10.4, o sea que en promedio es 10.3 más o menos. 10.3, estamos sacándolo. Bueno, pues hoy tenemos una transparencia bastante grande, como te comentaba, pues en meses anteriores habíamos tenido transparencias en este mismo punto, lo más de ocho. Llegamos hasta tener seis metros, si no estoy mal, el año pasado. Nos felicito, pues Sam's Clave se nota que está haciendo su trabajo bien y que hay toda una cantidad de departamentos diferentes para poder hacerlo correctamente. Esta botella es de 2.3 litros, vamos a sacar la muestra, esto va bajando en la columna de agua y el agua va fluyendo y entonces nos garantizamos de esa manera que el agua que saca es exactamente la profundidad que nosotros estamos buscando. Se lanza un peso, que es este y eso va a caer a una como valvulita, a un segurito y entonces se cierra la botella y sacamos muestra de agua, ahorita vamos a sacar de 5 metros. Y ahí ya se cerró. Cuando hay muchas xenobacterias, se ven los filamentos, ahorita no vemos. Y esto pues nos lo llevamos al laboratorio y hoy en el laboratorio te vamos a montar una muestra de esto. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Volvemos. Trivia, ¿cuál es el área de espejo del agua del lago de Atitlán? A. 20 kilómetros cuadrados. B. 90 kilómetros cuadrados. C. 130 kilómetros cuadrados. La respuesta después del corte. ¿Buscas un gimnasio con máquinas profesionales y una sección VIP? Genesis Gym, zona 15, es el único en Guatemala. 30 minutos me son suficientes para tonificar, reducir grasa y estar en forma con el entrenamiento FPS y máquinas que nos ejercitan sin impacto hasta cuando estamos lesionados. El baile y el spinning lo hacen aún más divertido, por eso me mantengo fit. Llama al teléfono en pantalla e inscríbete. Hoy mismo, exclusividad a tu alcance. Ya verás.